La selección chilena perdió su segundo partido de octavos de final del Mundial de Básquetbol Femenino Sub-19 ante la selección de Xena Taipei por 66 a 41. Las rojitas tuvieron un comienzo lento, perdiendo el primer cuarto por 18 a 8 y nunca pudieron revertir el marcador ante un rival de similares características, en partido disputado en el Arena Puerto Montt. En un torneo de 8 o 9 partidos, todos los equipos tienen un partido muy malo, un partido muy bueno y todos los demás se juegan su nivel. Creo que fue hasta acá, fue el partido malo claramente, no vamos a descubrir nada con eso. Y como mal, en un partido que realmente se piensa parejo, se comienza 10-0 a los dos minutos, cuesta empezar en el ritmo. Así que creo que fue un mal partido, podría estar acá toda la noche dando explicaciones de qué es lo que hicimos mal, pero me parece que para nosotros es importante dar vuelta a la página y pensar en el día de mañana. Nosotros estábamos ansiosas por jugar este partido, queríamos ganar, pero yo creo que los nervios, lejos de tenerlo, es más que nada la conversión baja que tenemos. No hemos mostrado el nivel que tenemos de verdad y tampoco hemos demostrado todo el trabajo que hemos hecho, el año de sacrificio que llevamos todas. Yo creo que no le hemos demostrado a la cancha, pero esperamos que el público también nos apoye a pesar de los resultados. Gracias.